Bueno, cucos, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez con el vlog que hago yo a principios de año para explicar un poco cómo va el canal, de qué va el rollo y a los dos cortillas que les interesa un poquitín de mi vida, de lo que me pasó en 2023 ¡Vaya año, vaya año, vaya año de mierda! ¡Vaya año de mierda, chaval! No me lo puedo creer Cada año peor, cada año peor Y miedo me da 2024 Miedo me da Pero bueno, empezamos Empezamos con el vlog ¿Y cómo empiezo yo esto? No quiero que sea tan largo como el del año anterior que estuve dándole palique, chaval, durante casi una hora Va siendo hora de hablar un poquitín del canal ¿Qué pasa aquí? No subí casi vídeos en 2023, ¿eh? Porque así de memoria Pues el obligatorio que hago yo sobre marzo, mayo, aniversario del canal Luego los del KSP Y poco más, tío Creo que subí una reseña Me parece que sí Bueno, de hecho las subí Subí dos Lo que pasa es que yo hago las reseñas, tío Las publico Seis meses después de haberlas hecho Y tengo una preparada para subir Desde hace más de un año Porque la hice en febrero de... O sea, en febrero En noviembre de 2022, chaval Y la dejé editada ya para finales de año De ese año Pero revisándolo y revisándolo y revisándolo Dije yo... Esto tengo que censurarlo, tío Porque no me convencen ciertas cosas que dije Irrelevantes para el juego, además Y ahí quedo, tío Esperando a ser recortado un poco, nada más Pero es que yo soy así, tío Hago las cosas a full Y cuando están casi terminadas Faltan pequeños detalles Es cuando... Digo yo, ya lo haré Ya lo haré más tarde Ya lo haré más tarde Y ahí queda, esperando Todo el tiempo que haga falta Y también tengo otra Que grabé el audio y todo Y me queda por editar Pero es que por culpa de ese Que está ahí tirado Pues no hago este tampoco Y luego tengo otro Que escribí el guión Pero no grabé Y en fin Que tengo cosas preparadas para subir Pero no lo hago Y además yo Cuando me dieron las vacaciones de verano Tenía pensado Bueno, voy a arreglar este vídeo Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Pero qué va, qué pasó Que cogí una depresión Más depresión todavía Durante... Todas las vacaciones Básicamente Las dos semanas que me dieron Eso fue por culpa de una tía Una novia que tuve Lo que me duró Que fueron dos meses o así Pero bueno, sí que esa tía Por alguna razón Me dio la inspiración A volver a dibujar Sabe Dios por qué Porque tampoco te creas tú Que hice mucho En 2022 no dibujé casi nada Hice el avatar y poco más Pero en 2023, tío A más tarde Como... No sé si fue en mayo o así Me puse, tío Me dio Me dio Y como tengo aquí Una tablet tirada Desde hace tiempo Que casi no uso Y algunos se sorprenderán Saber que Todos estos dibujitos Que yo pongo por ahí El 95% De todo Desde la línea Hasta los color y todo La tablet la uso Para pequeños detalles Está hecho a ratón Y no es coña Pero sí, dibujé mucho Incluso me grabé dibujando Y ya que estoy hablando Y ya que estoy hablando Del tema este De dibujar Tenía en la cabeza Se me metió en la cabeza Esto fue en diciembre Hace poco Se me metió en la cabeza Hacer como Un canal de dibujo Pero no sé yo Si valdrá la pena Tío No sé si valdrá la pena No sé si a alguien le interesa A lo mejor hasta hago Un par de tutoriales De cómo hago yo las cosas Porque Porque según lo que estuve Yo viendo por ahí Aparte de que los tutoriales De dibujar hoy en día Dan asco Y los viejos Que son los buenos Son dificilísimos de encontrar Flipas Y eso también es culpa De los youtubers Que lo hacen más Por alimentar el algoritmo Y ganar clics Que por Hacer las cosas bien Tío Y no sé Además ya te digo yo Que todo esto Está hecho a ratón Quiere decir que no necesitas Una tablet Y tampoco necesitas Un ordenador La hostia de potente Quiere decir que lo puede hacer Cualquiera Pero en fin Pequeña idea Que tengo en la cabeza No sé yo si la llevaré a cabo Me da a mí que no Pero basta que me lo pidan dos Para hacerlo Lo dejo caer Por donde me quedé Ah sí Nada que Sí en las vacaciones Esas La primera semana La perdí En plan No hice nada Productivo Y tampoco es que me librara De la depresión La segunda semana Pero me puse a jugar A cierto juego Y cuando me cansé Un poquitín de él Dije yo Oye ¿Te acuerdas de aquel vídeo Que querías hacer Desde incluso Antes de hacer Un canal de YouTube Porque esto lo tengo En la cabeza Desde 2017 O algo así Mucho antes de empezar A subir vídeos Y me puse ahí Me grabé Y se convirtió casi En una película De seis horas Que todavía estoy en ello Que el vídeo en sí Ya está prácticamente editado Falta pequeños detalles Que me tienen parado ¿Por qué? Por culpa de dibujar Que se me metió la idea De Vamos a hacer los thumbnails Y vamos a hacer Un par de imágenes Así para Que la protagonista Tenga más vida Y tenga ¿Cómo se dice? Más historia Y más todo Bueno sí Hice los thumbnails Y un par de imágenes Que me llevaron La de Dios de tiempo Porque lleva tiempo La única desventaja De mi método De colorear Es que lleva mucho tiempo Más que con tablet Pero bueno Luego se me ocurrió La brillante idea De hacer unos comics Que llevan Diez veces más tiempo Porque tienes que planificarlos Tienes que hacer un sketch Tienes que dibujarlos Luego tienes que colorearlos Entre comillas colorearlos Porque Pondré una comparación A la izquierda tengo yo Haciendo una ilustración normal Que es solo ese dibujo Y ya está A la derecha tengo un comic Lo que sé Son muchos dibujos pequeños Y digo Anda hombre Rápido 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 Vamos Que podría hacerlo muchísimo mejor Pero cuando pienso que es en plan Para un vídeo Que va a haber Muy muy poca gente Porque tengo un canal diminuto En fin Me doy cuenta De que me esfuerzo demasiado Para lo que es Y cuanto antes termine mejor Pero me queda mucho todavía Así que luego Seguiré con él Tío Con ese vídeo Porque me llevó tanto trabajo Que tampoco lo voy a descartar Pero intentaré Que no se coma Mucho más tiempo Porque tengo que editar Todos esos vídeos que digo Y subirlos Y este desde Que terminaron mis vacaciones En agosto Hasta octubre Me centré solo 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 En eso Venía de un pico hacia abajo En mi depresión Y este Pues me ayudó un poquitín A salir de ahí El vídeo este Porque Porque la protagonista Es uno Es uno de los muchos personajes Que tengo Pero Me identificaba con ella Tío Claro Está contado el vídeo Desde su punto de vista Y ella habla de su vida Y habla de tal y tal Y ¿Cómo se dice? Es muy raro Porque es un personaje ficticio Pero Y lo creé yo además Pero me identifico Me identifico con ella Tío Y No sé Pero sí tío Me ayudó a Mejorar un poco Y hasta octubre Hasta octubre Que me quemé Porque Nueve horas en un taller Encerrado Y luego llegaba a casa Y ocho horas dibujando O escribiendo el guion O editando Lo que sea O sea Trabajar En cuanto Las seis horas Que duermo yo Porque no puedo dormir más Con estos vecinos que tengo Es imposible Es lo que hay Y tampoco puedo ir a un sitio mejor Porque está el alquiler Por las nubes Y de comprar ya ni te cuento Pero bueno Que sí Que ese vídeo me llevó La de Dios de tiempo Y todavía ni lo terminé Y lo que me queda Bueno y así para terminar Ahora voy a hacer Lo que hice El año pasado también Que es El resumen de Steam del año Bueno a ver Resumen del año 2023 en Steam De Mio Tengo que cambiar este nombre A ver Este año juega hasta Varios juegos diferentes 33 juegos Demasiados Parecen demasiados Racha más larga 27 días De cuatro juegos Sábado de 4 de marzo Al 21 de marzo No me acuerdo 20% de De tiempo Epa En el Project Zomboid A que no adivináis De qué En julio 100% Solo juega esto En julio A que no Ya di demasiadas pistas De qué será De qué será De qué será La peli esa que digo yo El vídeo ese Que me llevo tanto tiempo Spoilers Stardew Valley Si que es verdad Que jugué un huevísimo Y nunca Marzo Abril Y mayo Chaval El 68% Del 24 y tal Nunca había jugado Tanto este Me gusta mucho Y lo que tengo Desde hace muchísimo tiempo O sea El 2023 Fue el año Que más jugué A él Tío Y cuando más lejos Llegué Gracias a los mods En realidad No me acuerdo Qué mods tenía Y van a sacar Una actualización nueva Y no sé Es de estos juegos Que por la ambientación Y todo Yo como si de pueblo Y tal Y me gustaría Volver a vivir Al pueblo A uno tranquilo Por favor A uno tranquilo Es por esa frustración Que me gusta tanto Stardew Valley Mi vida idílica Sería un sitio así Y Civilización 5 Este sí que jugué También bastante ¿Cuándo jugué? En octubre Fue cuando rompí Septiembre y octubre No me dices La fecha exacta De octubre Casi a finales de octubre Fue cuando ya rompí Tío Y dije Necesito Necesito jugar algo Distraerme Distraerme un poco Porque llego Trabajando sin parar Desde julio Agosto Entero Septiembre entero Y casi octubre entero Yo me acuerdo Que fue un día Que me desperté Por alguna razón Me desperté Pensando en Antiguo Egipto Vi muchos vídeos Sobre Antiguo Egipto Documentales y todo Y luego me apeteció Jugar a juegos De Antiguo Egipto Terminé Pasé primero Por el Rome Nos enfrentamos A esos britanos Majaretas pintados De azul Para desbloquear Egipto Pero no cogí a Egipto Al final Pasé a este Y no cogí tampoco A Egipto Cogí a Egipto una vez Y luego jugué Con todo lo que pude Civilización 5 Tío No sé si es mejor El 4 o el 5 No sabría que decirte Al 4 jugué muchísimo Más que al 5 Pero al 4 no lo tengo En Steam Así que estos son Los 3 que más jugué Pues de este Ni me acordaba Que jugué tanto Y de este Yo no sabía Que había jugado tanto Pues imagínate 149 Logro escala Dele importe A 33 juegos Ahora supongo Que me pondrá Nuevos lanzamientos 9% Eran nuevos lanzamientos Si bueno El KSP 2 Y otro que Es de creación de ciudades Que no me acuerdo Como se llama Pero si que sacaron Sacaron en Early Access Y terminó sacando La 1.0 En este año Últimos 7 años O hace 8 años O más Pues mira chaval 46% De juegos retro Suscripciones Tan pocas Yo que soy De modearlo todo A mi gusto Eres lo que juegas Juegos de caza Es que es verdad Que empecé jugando El año Al de caza Espacio Estrategia Segunda Guerra Mundial Que jugué yo De Segunda Guerra Mundial Esto fue por culpa De Stardew Valley Simulador Agrícola Solo Stardew Valley Supervivencia En el mundo abierto Es que son casi todos Hoy en día Supervivencia Tío Pero Segunda Guerra Mundial Sabe Dios Porque no me acuerdo ¿A qué juegos jugaste más? Gracias a ti Nox Country Era un lugar más seguro Buf Gracias a esta chaval Con ella no Con ella no haces el tonto Y menos los zombies Que esta viene De un sitio peor Que el condado de Nox No del todo Pero si un poco más seguro Si supieras Cuantos zombies mató Si te lo contara yo Pero si bueno 20% del juego total Por el Zomboid Ojalá no te hayas puesto Al lado de Dioja Yo jamás Esos son los malos del juego Probablemente uno de los pocos casos En los que es socialmente aceptable Hablar de Gandhi Hablar mal de Gandhi Yo hablo mal de Gandhi Cuando haga falta Por muchas razones Es verdad Jugué mucho a este también Porque después del Rome Pusieron este de oferta Y dije yo ¿Sabes qué? Voy a probar Uno de los nuevos Y más de este Vi yo lo que hay Con el Total War Los nuevos Y no quiero saber Nada de ellos Y eso que tienen uno De Antiguo Egipto Y casi Casi Pero no Dije yo No 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 Gracias Pero si Este me gustó Yo cogí a los A los Oda Creo que cogí Fue con los que Si Maestro de las Olas Esto me lo dieron por error Porque yo nunca jugué En multijugador en esto 100% del juego total En diciembre Si no jugué más De Hunter Call of the Wild Si empecé mucho jugando a este Luego terminaste las narices Pero a veces me apetece volver Si no ocupara tantísimo Creo que ocupa como 40 O 50 gigas Lo tendría ahí En plan para hacerme Que se yo Un día cualquiera Haces una sesión de caza Que lo vuelvo a decir Lo dije el año pasado A mi cazar A mi me da igual Mientras lo hagas legalmente Para mi no hay problemas morales Con esto En fin Te he empujado por mes Mira la sequía que decía yo Que hay por aquí U-Boat es verdad Que empecé jugando Aquí me habían dado Unas vacaciones en febrero Que tampoco aproveché Fue las del KSP Y las del Session Tío hice un vídeo aquí Del Session Que estuve viéndolo ayer Me gusta mucho ese vídeo mío Lo pongo de Para escucharlo y no sé Es raro Pero U-Boat jugué mucho Y me gustó mucho Es uno que está en Early Access Semi simulador Sin marcado Pero no está mal A mi que me gustan Los submarinos Buah sí La de Dios Warhammer esto Warhammer el otro Nine Company Nine Company Mafia Street Legal Racing Redline No sabía que yo Que jugaba esto en Enero Al Street Legal Racing ese Que raro Seguro que necesitaba algo Para el vídeo ese Que estaba editando Y volví para grabar eso Porque yo lo jugué en Diciembre O algo así Y no recuerdo haber hecho Mucho más con eso Para la review Aquí está el Star de Uval Y que más jugué Victoria Starbound Y Kerbal Kerbal el que menos Victoria 2 Jugué más bien poco Pensé que me iba a enganchar más Starbound también es verdad Que me enganchó muchísimo Pero Y pensé que me había enganchado Lo mismo que el Star de Uval Pero por lo visto No chaval Casi Casi jugué tanto Al Star de Uval Como a todos estos tres Nine Company Rutas Terror Ese sabéis por qué Porque Otra vez Spoiler Des estaba haciendo ya una reseña Es la que grabé el audio Pero todavía no lo edité En ello estoy Dishonored es verdad Que jugué Y me gustó mucho Me cuesta engancharme Me cuesta engancharme Venía recomendado del TIF Porque decían que de lo moderno Es lo que más se parece al TIF Hay más ahora Hay alguno más por ahí Que tengo yo Hecha a la vista en él El Dishonored Es muy de la época En la que se sacó Creo que es 2008-2010 Por el diseño de los personajes Y la forma del juego Y todo Muy de esa época Y le costó Estuvo a punto de dejarlo Pero terminó enganchándome Y me compré el 2 Hace un mes o así En noviembre Lo jugué un poco Y se me olvidó Y sigue instalado Tocó volver a él Life is Strange Es verdad que hice una Una maratón De Life is Strange De todos los que tenía Hasta ese momento El 1 Y la expansión del 1 Y dos más Es que no me los cuentas Sabe Dios Estar de Uvaria aquí Fue cuando ya quemé Fairy Fencer Este Fairy Fencer Me acuerdo que lo compré En mayo Sí Cuando empecé a dibujar Que dije yo Quería centrarme en fondos En fondos y en fondos Para aprender a hacerlos bien Porque yo me centré en los personajes Y nunca les hace a fondo Quería empezar a hacer fondos Otra de las razones Por las que quería Ponerme a dibujar otra vez Era mi handicap Uno de muchos Y Fairy Fencer Que es de los creadores De Neptunia Que fue el juego Básicamente Que me inspiró a mí El diseño de los personajes De ese juego Fue el que me inspiró a mí A empezar a dibujar anime Y como lo vi de oferta Dije Este es de los mismos creadores Utiliza la misma ilustradora Misma diseñadora De personajes Y creo que se ha instalado En algún momento Llega al mítico sitio Es un juego japonés De rol encima Llega a un sitio En el que tienes que grindear 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 Siguiente Pero sí Saqué muchas referencias De ese juego Que por ahí siguen Y no las llegué a utilizar Pero tenerlas tengo En junio Muchos juegos de barcos Aquí Life is Strange 2 Y Kerbal Space Probando Eso es porque Hice un vídeo Del Kerbal En ese Creo que fue el de Creo que fue el único En el que me lo pasé bien De principio a fin El que hizo una misión Estilo Apolo a la luna Transocean y Transocean Esos son Son entretenidos Pero no son para todo el mundo Son de barcos De manejar una naviera Y dejémoslo ahí Porque también Que tengo por aquí Sí Muchos juegos de barcos ¿Por qué habréis jugado ya tantos juegos de barcos? No habrá por ahí un vídeo Que quería hacer de juegos de barcos El juego del 30% del juego Al Fishing No 16% Al Fishing North Atlantic Es entretenido Es entretenido Si te gustan los barcos Y si te gusta pescar con ellos Que es De lo poco que puedes hacer entretenido Con barcos Que no sean de guerra Básicamente Project Zomboi Hablamos mucho del Mira chaval Se comió todo el tiempo aquí Y luego se comió el vídeo Todos estos dos meses enteros Que no hay más Y Life is Strange 2 Sí Está por ahí escondidín Me gustó Me gustó bastante Fear and Hunger Es otro que tengo por ahí Pequeñín Un juego indie Que ahí fue Esa estaba jugando Cuando me entró la depresión entera Y dije Necesito algo que me distraiga Y por alguna razón Me llamó este juego Y como ya digo Se comió estos dos meses enteros Porque llegamos a octubre ya Que aquí Civilización Pero fuera de Steam Sí que jugué al Faraón Al Children of the Nile Que son dos juegos de creación de ciudades En Antiguo Egipto Y al Rome Total War Y aquí que tenemos Noviembre el Subnautica Subnautica es verdad Que lo cogí muy de oferta Y me enganchó Que flipas tío Porque a mí me gusta el mar Y qué decir del Subnautica Yo pensé que iba a ser el mítico Porque es lo que es De mundo abierto Zomboide Fuiste tú el que me dijo Mundo abierto es lo que más te gusta Pero es que la mayoría de estos Son de mundo abierto tío Es lo que hay Subnautica Yo pensé que iba a ser el mítico Que me tienen un poquitín Hasta las narices estos juegos Pero con este piqué El mítico de Recolectar recursos Sin Un final a la vista Porque jugué mucho Al Satisfactory Hace un par de años Y sí que es verdad Que es entretenido Pero Es demasiado 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 largo Pero este tío Desde el principio Dice tienes una misión Y además tiene como historia No es muy Como si No toma mucho Del juego Pero tenerla tiene Y me entretuvo De hecho Me comió dos semanas Enteras De no hacer otra cosa Que jugar a este juego En mi tiempo libre Y no Pues me gustó mucho No jugué al segundo Estuve a punto de comprarlo En diciembre Pero no lo hice Subnautica tío Muchos años Espera jugarlo Y me encantó World of Games Disassembly Sabéis que es eso Es un juego de puzzle Con armas reales Básicamente es de desmontarlas Y de volver a montarlas ¿Por qué jugué yo eso? Ya lo había jugado Hace muchísimos años Pero lo instalé Porque Para todos los dibujos Que tuve que hacer Y lo que me queda De algún sitio Tenía que sacar yo Las referencias De las armas ¿Sabes lo que te digo? Porque vas a Google Imágenes Y buscas AK-47 Sideview Vale Pero ¿Cómo se dice? Para ver el lateral Para ver el frontal Para verla desde atrás Pero yo la necesito En este ángulo exacto Para verla tío Para verla como es Y como se ve Para eso lo utilice Básicamente Para referencias De Para dibujar Pero si te gustan las armas Es muy divertido Y es free to play Puedes comprarlo Por como 20 euros Desbloqueas todas las armas O algo así No me acuerdo cuánto costaba Pero si grindeas Muchísimo Muchísimo Puedes desbloquearlas todas También Y cuando digo muchísimo Digo que ya puedes empezar hoy Y esperar 10 años A grindear Y desbloquearlo todo Pero bueno Que es gratis Sogún todo Todo el resto de diciembre 1% en otro juego Si te puedo decir cuáles Aquí no me los pone Porque fue casi 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 Al final del año Cuando las rebajas de invierno Me compré que El Kenshi Que es un juego de rol Y mundo abierto Y Es un Ese sí que es muy nicho Porque no es para todo el mundo Es muy 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 extraño Pero me engancho un poquitín Ya por desgracia Perdí un poquitín Como se dice Lo tengo todavía instalado Pero hace más de una semana Que no juego Y ya veo yo que Cuando me pasa eso Yo no creo que vuelva él Hasta dentro de una temporada larga Pero es el mítico juego Tiene una curva de dificultad Altísima Y lleva mucho tiempo Llegar a Debo tener como Veintipico horas Y los cinco personajes Con los que empecé Todavía son unos tirillas Tío Que se defienden Pero son Veinti horas de juego Y todavía tengo una panda De tirillas Tío Y eso que estuvieron peleándose Con todo el mundo Y el otro fue El Fenix Raid La trilogía original Estaba de oferta Y dije Es un poquitín caro ¿No? Como diez pavos o así Los tres juegos primeros Pero voy por el segundo Y gasté Voy por el segundo Y invertí como Veinte horas Veintipico horas en él No llegué ni a la mitad Así que Por el precio no está mal Yo pensé que van a ser más cortos Porque había jugado hace tiempo En un emulador Al primero Y lo dejé estar Pero esta vez me enganchó Me enganchó De hecho vi ayer la peli Tiene una peli Y es entretenida Pero sí Es una novela visual de estas En el que Tú manejas a un abogado Creo que todo el mundo Conoce a Fenix Raid De por los memes Aunque sea Sí, básicamente A mí que me gustan Todas esas chorradas Aunque se me den mal Lo de ser detectiva Y todo eso Se me da mal Pero me parece muy entretenido Aunque, aunque Es como es Y a veces estás ahí Atascado Quieres decir algo Porque notas una contradicción O notas cualquier cosa Y sabes por dónde van los tiros Pero el juego quiere que presentes Esta prueba Específicamente esta En este justo momento Es A veces es críptico Pero es entretenido A mí me gusta Y todavía Es mi juego de los fines de semana Solo juego los fines de semana Pero te engancha tío Porque dura mucho Igual te pones el sábado Por la mañana A hacer un caso Y cuando te das cuenta Ya son la hora de comer Y no vas ni por la mitad del caso Se te va el tiempo tío Pero sí Esos son más o menos Así A grosomodo Los que jugué Tu racha más larga 27 días Del 4 de marzo Al 31 de marzo Ja Y durante este periodo Jugaste estos cuatro Ta 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 Fuiste tú el que la terminó La racha Y cabrón Fue este Sí Fue este Este El peor juego de 2023 No lo compréis No lo compréis Si os interesa un juego de espacio Comprad el primero Y pensároslo bien Antes de comprar Porque le vais a dar dinero A Take 2 Ya lo dejó caer Vista cronológica Ja Knight Company Roots of Terror Que además Va tan bien Con la personaje esta de Ya enseñé las imágenes No hay ningún spoiler Así que Sí, bueno Esa tía estuvo Con estos Con estos en concreto No, en esta compañía No Pero estuvo en Afganistán Además En Afganistán en los 80 Es una guerra Que Debe tener dos videojuegos Este Y un videojuego documental Que solo salió en ruso Pero si Este es de uno Uno de los videos Que tengo Listos para editar Es este Este juego El Yubody Hablé de él Estos tres El Dawn of War Son entretenidos De hecho Puse una partida en ellos En mi anterior blog El Mafia 3 Hablé de él También en mi anterior blog Y el Street Legal Racing Hice una review Kerbal Que cabrón Que cabrón Uno de los últimos videos Que hice fue de este Y el Session Otro que tal baila Que es entretenido Cuando patinas Yo me lo pasé bien Jugando a él Haciendo el video Me lo pasé bien Y editándolo Me lo pasé bien Y viéndolo de vez en cuando Me lo paso bien Tío No sé Es muy de tranquis Pero no es para todo el mundo Y lo tienen medio abandonado A los desarrolladores En fin Para un juego de skate Que hay Tío Nuevo Esto ya hablé de ellos Tú te me cuelas siempre Es que te veo Y me entra trauma Joder A Games the Storm Este es el que decía yo antes Este es uno de los nuevos Empieza este en este 2023 Y salió Si te gustan los de creación de ciudades Este es interesante Porque es medio roguelike Tú no creas una ciudad Y te quedas en ella todo el tiempo Cada ciudad O cada partida Creas una ciudad desde cero Cumples unos objetivos Vas al mapa del mundo Y vas a la siguiente Y yo como jugué Antes de que saliera Seguro que mejoraron muchísimo Era entretenido Y dejé de jugar por eso Y dije voy a dejar Que lo actualicen más Y ahora salió El 1.0 Y tengo que volver a probarlo Buen juego A mi me gustó mucho Además Después de comprar este En Early Access Comprar este Me costó mucho Dije No voy a comprar uno De Early Access Nunca más Pues este me alegró Este me alegró un poco Porque era un juego De Early Access Que funcionaba Y era bueno tío Y no era caro Yo lo compré de oferta Y no era caro Life is Strange Yo hablé de ello De este también de ello Estos Esto fui yo Yo soy así Pruebo una misión de fans Y digo Ups no En realidad es para este juego O al revés Esto sí Los había jugado Para la Para el aniversario del canal Y tú te me colaste aquí Algo quería sacar de ti Seguramente la música Porque era chunga de encontrar Me acuerdo De estos hablé De estos hablé Y llegaste tú Y te robaste todo el tiempo ¿A que sí? Hasta octubre Es que me hace gracia tío Una sequía por el medio Esto ya hablé Esto ya hablé Gracias por formar parte De la comunidad de Steam En 2023 No me queda otra Bueno sí Está Epic Games Pero paso Y está GOG Que de vez en cuando Saco de ahí algo Pero bueno Nada sí Un año de mierda Un año de mierda Pero a ver si en 2024 Aunque sea otro año de mierda Hago más vídeos Pero bueno sí A ver Para mí Espero que para vosotros No sea un año de mierda Espero que os vaya bien Venga Hasta luego No sea un año de mierda 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 No sea un año de mierda